Y a actores argentinos está Gerardo Romano, quien ahora está en contacto con nosotros. Hola Gerardo, los saluda Franco, ¿cómo está? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Muy bien, y muchísimas gracias por atendernos primero. Y bueno, estamos acá hablando con mi compañero Matías acerca de la película La Cordillera. ¿Qué nos puede contar acerca de su personaje, Mariano Castés, que es asesor del presidente Hernán Blanco, que bueno, lo protagoniza Ricardo Darín? Sí, precisamente, con exactitud, es jefe de gabinete. ¿Y qué te puedo contar? Lo disfruté, que fue muy placentero, fue un privilegio actuar en una película como esta, porque es un cine que hasta ahora no se había hecho en la Argentina ni en Latinoamérica, es un cine que requiere una productora poderosísima como la que tiene esta película. Y que además de ser poderosísima, tenga la vocación de producirla, de gastarse la guita que hay que gastar y arriesgar lo que hay que arriesgar. Si bien es un riesgo con muchas posibilidades, ¿cierto? Porque las fichas que aportaron son fichas muy ganadoras. Santiago Mitre, un libro superlativo, Ricardo Darín, una garantía, y después todo el elenco, el casting de la película es numerosísimo, internacional, trabajan como presidentes de los países de Latinoamérica los mejores actores de cada país. La mejor actriz de Chile es la presidenta de Chile. El mejor actor de México, que se llama Jiménez Cacho, un actorazo, es el presidente de México. Y así el de Brasil, y así el de Ecuador, y así se ocupó la productora de hacer el casting de los presidentes de todos los países de América que van a concurrir a la cumbre. Y después, bueno, hacer la cumbre como se hizo en Santiago de Chile, en Valle Nevado, con una cantidad de extras, de autos, de drones, en fin, un despliegue que, para poder hacer una película presidencialista, plausible, que nos convenza, ¿no? Ya el solo hecho de que yo tengo una escena en la Casa Rosada, en el Salón Blanco, y había 200 periodistas, con toda la luz sorprendida de ese lugar tan emocionante, que, ya eso te emociona, te emociona hacerlo y te emociona verlo. ¿Y cómo le llegó el proyecto para protagonizar a este jefe de gabinete? Y también, si tuvo que estudiar el rol de distintos jefes de gabinete en la realidad, como para poder interpretar el papel. No, me llegó simplemente porque me llamaron, según entiendo, Ricardo quería que estuviera en la película, así que supongo que, obviamente, Santiago habrá estado de acuerdo. No sé quién fue el primero que tiró mi nombre, pero apenas me dijeron, me abracé al proyecto Absolutamente. Hola Gerardo, ¿cómo andas? Te saluda Matías. Hola Matías. Bueno, y también preguntarte un poquito esto que te mencionaba Franco, del personaje. En la conferencia de prensa yo recuerdo que Ricardo mencionaba un poco de que también tuvieron en cuenta, al menos en su personaje, de quizás cosas no tan marcadas que el espectador pudiera asemejarla directamente con un político, ¿no? En tu caso en particular, en la construcción, vos que tuviste en cuenta, ¿te basaste, digamos, en aspectos de algunos en particular o totalmente desde la ficción lo construiste? No, yo solo tenía medio claro como yo tengo ese personaje, ese tipo con corbata, que seguramente abogado, que tiene capacidad dialéctica, cintura, que se mueve muy bien diplomáticamente. Yo ya tenía ese personaje. Y después, bueno, como el personaje mío es un personaje latinoamericanista, que quiere una Argentina integrada con Latinoamérica, quiere países hermanos y quiere protegerse del imperialismo norteamericano, yo tenía la simpatía en ese sentido de Aníbal Fernández, que lo conozco y tiene ese tipo de pensamiento, digamos. No es un político de derecha o neoliberal o anti-norteamericano. Claro. Y la película, según nos comentaba Santiago Mitre, el director tiene más de dos años la idea en la cabeza, llevó ocho semanas de realización, pero justo por ahí cae en un momento convulsionado de la política en nuestro país. ¿Eso influyó en algo en ustedes? No, no. Yo sé que Ricardo y Santiago querían hacer una película sin alusiones directas a personas o a hechos, pero no hay nada intencional, digamos. Cuando se filmaba la película, Trump no había ganado. Claro. Y la incidencia del presidente de Estados Unidos y del gobierno norteamericano son fundamentales en esta película porque son los que de algún modo inciden decisivamente en el resultado de la cumbre latinoamericana, que es una cumbre que tiene características muy particulares porque es una cumbre que incluye a todos los países de Latinoamérica, no al Mercosur y el Tratado del Pacífico, sino el Mercosur y el Tratado del Pacífico. Incluiría los países del Mercosur más Chile, México y Colombia que generalmente se alinean con Estados Unidos y desprecian la hermandad latinoamericana. Claro. O sea que en ese sentido la película plantea algo revolucionario. Así es. Y después otra cuestión también que uno piensa cuando ve la película, no tiene la posibilidad de ver a todos estos personajes desde la ficción, pero ¿qué pasaría si tal actor fue un presidente, jefe de gabinete y demás? Si vos tuvieras la posibilidad, no, tu personaje jefe de gabinete de incidir en las decisiones de este presidente, ¿qué decisiones tomarías? ¿Qué le sugerirías? ¿Qué le dirías respecto a nuestro país? Yo más que, ¿qué le diría? ¿Qué le dije? Yo que la, la, como decía Perón, Juan Domingo Perón, en los setenta, este, el mundo nos verá, el año dos mil nos recibirá unidos o dominados. Sí. Este, estamos en el milenio del dos mil, al tres mil, digamos, y me veo más dominado que hermanado. Este, así que no, no es un momento grato de la historia, las derechas resurgen en el mundo, el neoliberalismo resurgen en el mundo, las colonias como un vómito, como un reflujo, inmigran a Europa, le devuelven lo que recibieron, las guerras prosiguen, las biografías prosiguen, se rearma la Unión Soviética, así que internacionalmente hablando, es un momento de, además con el, la tecnología armamentista y la globalización, el internet y el Big Brother, este, generan un gran panóptico. Sí. Esta posibilidad que tienen de vernos y de que no los veamos que nos están viendo, de que todos estemos dejando el gancho, y quiénes somos y quiénes pensamos, en el Facebook, en el Twitter, en los WhatsApp, en el teléfono, o sea que todo muy lindo a la hora de ser solidarios y comunicarnos qué idea tenemos y dónde nos encontramos para ir a tal o cual movilización, pero todo muy lindo para el señor Stiuso también. Y pasando un poquito también, este es uno de los proyectos supongo más importantes de, si bien has tenido un montón a lo largo de tu trayectoria y es increíble, uno que marca un hito, ¿no? También. Y otro que estuvo presente hace muy poco, el Marginal, que tiene repercusión en el mundo entero, a través de la plataforma de Netflix también, ¿cómo lo tomás vos a este proyecto, no? ¿Cómo vivís la experiencia que tuvo el año pasado en la televisión y sigue teniendo una repercusión increíble y a la espera de esta segunda temporada? Mira, si hay Dios que premie y castiga, Dios me está dando todos los premios, por lo menos en lo laboral, porque la cordillera es lo más importante que he conocido, no de lo que he participado, que he conocido del cine argentino y creo que es un producto de una calidad excepcional. Y el Marginal, bueno, está en Netflix, 190 países, es éxito en todos lados. Increíble. Me mandan de Francia, de todos los países, mi personaje doblado por este, por el país que lo está emitiendo. Claro. Así que, este, y además encima estoy haciendo una obra de teatro que, que disfruto, que es la obra que más he disfrutado de todas las que he hecho. Sí. Que es un judío común y corriente. Así que, si hay un Dios, me está premiando. Y, este, como no conozco de la existencia de ningún Dios, ni hay nada que me induzca a pensar que lo haya, este, supongo que, bueno, que cuando uno hace los deberes, este, la maestra le pone una buena nota. Claro, y vuelven con estas. El trabajo a la larga paga. Sí, sí, la prepotencia del laburo es inexorable. Bueno, y contarnos también un poquito, Gerardo, esto que vos decías de esta obra de teatro que pueden acercarse los oyentes los sábados a las 8 de la noche en el Chacarera, para que puedan verla, que tiene muy buenas repercusiones también, semana tras semana. ¿Qué nos podés contar para que se acerquen al espectáculo? Que es una obra que trata sobre la condición humana, que tiene de trasfondo el genocidio nazi, el holocausto, porque es una obra que transcurre hoy, 12 de agosto, en Hamburgo, en Alemania, y es un señor que, el que protagonizo, que tiene como contexto, vive en Hamburgo, en Alemania, y tiene que convivir, como convivimos los argentinos, con los genocidas, o con los hijos de los genocidas, o con los nietos de los genocidas. Y entonces es invitado por un profesor de la secundaria, que están viendo el tema del nazismo en Alemania, me invitan para que concurra la clase, porque los alumnos quieren ver un judío de cerca. A ver, ¿cómo es un judío? ¿Cómo es una persona de esta que hemos matado millones? Es, este... muy interesante la propuesta, tiene una gran profundidad, es una obra con mucha fuerza emocional, muy inteligente, muy profunda, bueno, por ese motivo me apasiona y estoy en el tercer año haciéndola. Tercera temporada, sí. Sí, y habrá muchas temporadas más. Bueno, bueno, muchísimas gracias Gerardo por todos estos proyectos, que los invitamos a todos los oyentes a que vayan el jueves, como siempre decimos, a apoyar el cine nacional. Que es el estreno de La Cordillera. Sí, este próximo jueves. Muchísimas gracias. Y también la obra, Un judío común y corriente, para que la vayan a ver todos los sábados, que está muy buena según lo que nos comentabas. Sí, señor. Los espero y muchas gracias por difundir lo que hago, gracias. No, gracias a vos por el tiempo con nosotros. Hasta luego, Gerardo. Así pasaba Gerardo Romano, protagonista, sí, también el actor de la película La Cordillera, que se estrena jueves 17. Jueves 17 de agosto, así es, lo pueden ver encarnar a este jefe de gabinete, que va a acompañarlo... Mariano Castex. Va a acompañarlo en las decisiones a este presidente interpretado por Ricardo Darín Hernán Blanco, también tiene después a su acompañante, Erika Rivas, y a su hija, Marina, interpretada por Dolores Fonsi, interpretada por Dolores Fonsi, interpretada por...